Bienvenidos a Ibiza, donde somos mucho más que dos cerezas. Somos el orgullo de toda una isla. Un paraíso natural que queremos conservar. Un lugar lleno de atardeceres mágicos, de calas, playas y mar. 500 kilómetros cuadrados desde Sesalines a Portinach, que son la envidia del mundo. Somos historia, turismo, gastronomía, campos y barcos de pesca. Paisajes que son mucho más que una postada. Somos la silueta de tal vila marcando el rumbo. Y sobre todo, somos la ilusión de una hinchada. Somos corsarios, somos valleses. Un equipo unido, dentro y fuera del terreno de juego. Esta historia la escribimos juntos, porque todos somos Ibiza.